Bienvenidos al universo de Pasión de Hincha en YouTube, donde encontrarás un mundo de información, datos, estadísticas, deportivas y mucho más. Suscríbete y conócenos. Somos Pasión de Hincha. Hola, buenas noches. Sí, fue un partido que en los primeros minutos tuvimos ocasiones, pudimos concretar una y ya en el segundo tiempo nos pasó un poquito a la cuenta de no haber cerrado el partido y lo hicieron el 2-1 y ya se vinieron arriba ellos con uno menos y lo empataron. Estaba en segunda división, el año anterior estuviste en tercera, ¿hay una diferencia entre ambas divisiones? Ahora vengo de Ranger yo, de tercera me fui a Ranger de Talca y ahora estoy a préstamo en Vallenar. Tengo que volver, ver qué pasa ya en mi equipo, pero obviamente el tercero igual hay una diferencia. Hice 29 goles, entonces después con primera vez era mucho también la diferencia, pero ahora se ha ido mejorando, ya han salido los goles que es lo más importante y a seguir mejorando. Ya estamos a mitad de campeonato, ya donde ya se empiezan a hacer juicios ya de la participación de cada equipo y Vallenar es un equipo prematuro en esta división, es un equipo nuevo. ¿Cómo llamaría la campaña en resumen y qué características tiene Vallenar en esta segunda división? Sí, un equipo nuevo que ha ascendido este año y entonces ahora se están armando recién y esperamos que siga la división. La idea, el club tiene que mantenerse y para el próximo año que se armen bien otra vez. ¿Te sientas acomodado con el equipo? ¿El equipo juega bien contigo? ¿Es necesario? ¿Algo le falta a Vallenar para que empiece a remontar ya? Sí, es un equipo joven, un equipo joven que están algunos jugadores a préstamo de varios equipos de primera, pero el equipo ha ido mejorando, así que eso es lo primordial. ¿Cómo se viene el próximo año para Deportes Vallenar y Christopher Pásquez? No lo sé, por lo menos el próximo año que terminará el campeonato es la mejor manera, tratar de salvar al club, ir avanzando puestos y lo personal es esperar a hablar con la gente de Rangler a ver qué es lo que pasa. ¿Algún saludo que le quiera mandar a las cámaras de Pasión de Hincha para toda la gente que te está viendo? Un saludo a Pasión de Hincha, a toda la gente y a mi hija que viene en camino mía. Muchas gracias. 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 Gracias.